Hola que tal amigos de Lenox Cultura, yo soy Gustavo Morales, yo soy Ari Díaz y juntos hacemos el programa de radio en el matricino, que se llama Isila Kirin, y bueno en esta parte fue digamos divertido incorporarnos al Lenox Radio, también tengo el honor, tengo la fortuna de haber digamos iniciado también en este proyecto de radio, haciendo las diferentes cortinillas para diferentes programas y sobre todo las identificaciones de la estación. Y aparte de colaborar él, en el programa de la barra brava, y bueno también juntos, junto con Lenox Cultura, la revista, perdón, también nos aventuramos a cubrir eventos, a asistir a ruedas de prensa y fue divertido, fue divertido hacerlo juntos ya que nunca habíamos hecho como algo como, más bien algo como tal, y hacerlo juntos fue muy divertido. Bueno también es la parte de comunicar digamos las cosas que aparecen digamos o están dentro de la ciudad, no solamente digamos como entretenimiento, sino también como cultura como tal, es divertido la verdad yo creo que Lenox Cultura es una manera diferente de ver la cultura en el estado. Y de conocer las diferentes maneras de cultura que hay, que no solamente nos quedamos con una, sino que ver toda esta gran amplitud de cosas que hay por ver en la ciudad y que no sé, estamos al alcance, más bien que estar al alcance de todo. Aprovechando una diversidad digamos de todas estas gamas que existen y aparte también es súper divertido que te escuchen digamos en la parte de radio también en otros lugares, se agradece mucho que estén en compañía de, no solamente de Lenox Radio, sino también leyendo a través de la plataforma de Lenox Cultura y bueno esperamos que sigan muchos años más, son cinco años ya, nosotros apenas tenemos básicamente un año, pero nos sentimos realmente afortunados y bueno también agradecerles a Lesslie y a Paco. Sí, que fue Paco que fue quien nos invitó a incorporarnos a esta parte del radio, que fue cuando recién empezaba todo acerca de Lenox Radio, entonces empezar con un proyecto nuevo, un proyecto también que nosotros ya traíamos desde tiempo, bueno no tanto, pero sí veníamos con el Chira aquí desde tiempo atrás y llegar junto con nuestro programa a Lenox Radio pues fue algo padre porque nos hizo crecer a los dos como, no sé, como parte de algo y no sé, me gustó a mí mucho, me gusta mucho la experiencia de formar, de hacer equipo con más personas. Bueno y aparte también un saludo a toda la familia de Lenox, personas maravillosas que están trabajando para que usted pueda leer algo o pueda digamos tener un poco de cultura más cerca y entretenimiento también como tal. Pues bueno eso es todo y los invitamos a que formen parte también ustedes de Lenox Cultura y que no se pierdan las sorpresas que van a estar a través de lenoxcultura.com, ya saben. Pues estén pendientes del nuevo sitio que muy pronto se va a lanzar. Chao. Bye. Chao. 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 Chao.